Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo contentísimo. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial actualizado de la herramienta oficial de CheckRain, porque ya le puedes hacer el jailbreak incluso a tu iPhone 5S, el 6 y el 6 Plus en iOS 12.4.9, en todas las versiones de iOS 12, en todas las versiones de iOS 13 y en todas las versiones de iOS 14. Así es, ya cada uno de estos dispositivos lo puede realizar incluso en iOS 14.2. El gran pero dentro de todo esto son los últimos en la lista, los que tienen un procesador A11, el iPhone 8, el 8 Plus y el iPhone X, debido a que ellos tienen que hacer el gran sacrificio de estar desactivando el código del dispositivo. Eso quiere decir que tienen que ir a las configuraciones, bajar hasta Touch ID y código y acá tienen que darle luego donde dicen desactivar código. Esa es una opción que cada uno de los usuarios de estos dispositivos tiene que decidir. Desactivar el Touch ID en los iPhone 8 y desactivar el Face ID en los iPhone X. Es una decisión absolutamente personal. Yo no lo recomiendo, pero si ustedes lo quieren hacer, acá les muestro cómo. Lo siguiente es que si estabas usando la versión parcheada de CheckRain, la no oficial, en este video te muestro cómo estarla eliminando para quitar todo rastro de ella. Pero si quieres irte a la segura, puedes incluso formatear tu dispositivo y hacerle el jailbreak allí en su estado puro. Pero tu información, toda se conserva. De hecho, es lo que te muestro en ese video. Y también te voy a recomendar este otro, donde muestro cómo estarlo realizando en macOS y en Linux. ¿Y ahora dónde lo vamos a estar haciendo? Sí, a través de un pendrive. Porque ustedes lo han pedido, se actualizó la herramienta de CheckNix tan famosa y es lo que yo te voy a mostrar ahora paso a paso. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que vamos a realizar es ingresar al GitHub, esta página donde está guardado oficialmente la herramienta de CheckNix. Así que bajamos hasta donde aparecen acá, descargar todas las liberaciones que se han realizado. Y acá tenemos la 1.1.3, que da soporte obviamente a la última versión de CheckRain, la 0.12.0. Y simplemente presionando acá en este enlace, comienza a descargar sin publicidad, sin restricciones de velocidad. Es realmente veloz, son 40 megas, así que no te preocupes. En todo caso, también te voy a dejar en mi carpeta de Google Drive un respaldo donde simplemente con un clic botón derecho del mouse, presiona acá en descargar y empieza a realizar exactamente el mismo proceso. Es así de fácil. Y para estar enviando este archivo .iso al pendrive, tal como lo recomienda el creador, puedes estar ocupando el programa Balena Etcher, que es absolutamente gratuito. Yo ya lo he ocupado en otras oportunidades, puedes usar este. También te sirve Unit Booting y el clásico Rufus. Aunque en esta oportunidad quiero estar ocupando 3 U-Tools, que es una herramienta que creo que todo Jailbreaker tiene que tener instalado y en su computador con Windows. Es absolutamente gratuita, así que una vez que la hayas descargado e instalado, la vamos a estar abriendo y ahora tienes que conectar el pendrive en tu computador y simplemente hay que dirigirse al menú superior donde dice Flash y JB, JB de Jailbreak. Así que lo vamos a tocar. Venimos acá en la parte izquierda, presionamos en Jailbreak. Y ahí aparece ese botón, estar creando un USB de CheckRain. Y si te das cuenta, este programa trae por defecto la versión 107 de CheckNix, pero no nos sirve esta, sino que nos sirve la 113. Pero como nosotros ya la descargamos, acá está la opción para estarla importando desde nuestro computador. Así que vamos a presionar en ese botón. Y como yo la tengo guardada en el escritorio, ahí está. Simplemente le doy en Abrir y ahora comienza a crear el pendrive de una velocidad realmente increíble. Y ojo, porque claro, va a estar formateando este pendrive. Tú tienes que guardarlo porque cada vez que el teléfono se te apague, se reinicia o se descargue, hay que estarle haciendo el Jailbreak otra vez. Así que presionamos allí en Yes, lo va a borrar todo, lo va a formatear. En esta parte no estoy adelantando el video, es a la velocidad a la cual tú lo estás viendo. Esos 40 megas se graban así de rápido y ahí lo tienes. Y ahora simplemente lo que hay que estar haciendo es reiniciando el computador. Así que venimos acá al escritorio, presionamos el logo de Windows y le damos allí a reiniciar. Así que una vez que lo tengamos presionado allí, tenemos que ingresar ahora a la BIOS de nuestro computador. Es esa configuración oculta en la cual tú puedes acceder cuando se apaga la pantalla y recién se enciende y tienes que presionar cualquiera de estas teclas. En mi caso se hace presionando la tecla escape, así que lo voy a tocar varias veces hasta que me dé el aviso de que ya va a ingresar a la BIOS. Así que lo voy presionando, así que esperamos y ahí está. Ya me está dando el aviso en la parte inferior y acá ya acabo de ingresar. Lo primero que tú tienes que estar buscando en tu BIOS, bueno, no todas son iguales visualmente, pero yo tengo acá todo lo que es en la parte de la configuración de la BIOS, lo que es la parte de avanzado. Y es acá donde aparece el arranque seguro que también se conoce con la sigla del Secure Boot. Ese arranque seguro tiene que estar desactivado y te va a funcionar tanto con UEFI como con el Legacy allí sin ningún problema. Así que luego vamos a regresar a una segunda parte de la BIOS en la cual tú tienes que encontrar todo lo que tiene que ver con el boteo, el inicio, el arranque del dispositivo. Así que yo vengo acá a menú de arranque y tienes que estar seleccionando obviamente la unidad USB donde grabaste todo lo que es Checknix. En mi caso lo voy a estar arrancando acá en el Sandy con el UEFI, así que lo voy a estar presionando ahora mismo. Y cuando empiece a encender el computador, ahí me da la versión de Checknix, la 113. Así que ahora tenemos que esperar a que esté cargando y van a empezar a aparecer todas estas letras. Nos va a aparecer este menú como tú puedes ver simplemente presionando al F1 en la pantalla de inicio, al F2 en Checknix. Así que nos vamos a ir de inmediato con esa versión. Tú lo tienes que estar presionando allí en tu computador. Así que una vez que lo hayas realizado, ¡pam! Ahí lo tenemos listo para ser utilizado. Ya reconoce mi dispositivo en iOS 14.2 y también la última versión de Checknix. Y luego que hayamos conectado nuestro dispositivo, tenemos que dirigirnos acá a la sección de opciones. Así que recuerda que si estás utilizando un iPhone 8, 8 Plus o un X, tienes que tener desactivado el código de tu dispositivo y luego tienes que marcar esa opción presionando Enter, ¿de acuerdo? Eso es solo para el iPhone 8, 8 Plus y el X. Todos los otros demás dispositivos pueden estar ocupando su código sin ningún problema. Así que lo podemos tener desmarcado en este caso. Y luego subimos simplemente al Verboost Boot. Siempre les recomiendo que marquen esta opción. Ya les voy a enseñar por qué. Y luego tienen que estar bajando hasta donde dice el botón de Back. Y ya está listo. Simplemente presionamos acá en el botón de Start y luego le damos allí a Next. Y la pantalla se va a negro porque nuestro dispositivo en este instante empieza a ingresar en lo que se llama el modo de recuperación. Y cuando eso ocurra aparece esta imagen en el dispositivo. Y ahora estamos listos para ponerlo en el modo DFU. Y para eso, acá CheckRain va a estar entregando las instrucciones de acuerdo al dispositivo que tú tengas. Así que en este caso voy a dejar presionado allí Start y tengo que presionar el Power y el Home. Los dos allí al mismo tiempo. Esperar que termine la cuenta regresiva. Luego dejar presionado solamente el botón del Power. Este caso es un iPhone SE. Esto mismo se hace en el 6S. Así que luego simplemente acá tenemos que estar presionando las teclas. Y tenemos acá todo lo que es el logo de CheckRain. Está cargando y este es el Verboost Boot. Significa que está ahora arrancando todo lo que es el sistema. Es increíble poder ver esas letras en iOS 14.2. Así que ahora simplemente tenemos que esperar a que termine de bootear este dispositivo. Y cuando lo haga va a aparecer todo lo que es la pantalla de bloqueo. Ahora podemos ingresar nuevamente al dispositivo. Y si te das cuenta acaba de mandar un error allí. Pero el jailbreak se realizó igual. No tienes que preocuparte si ya encendió. Ahora simplemente hay que esperar que aparezca lo que es la aplicación de CheckRain. Así que nos armamos de paciencia. Y esperamos a que esta esté allí apareciendo. Recuerda que en este proceso tiene que estar conectado a internet. Así que esperamos ahora a que aparezca. Y papam. Ahí está. Lista para ser utilizada. Ahora simplemente tenemos que presionarla. Y esperar a que termine de cargar acá. Así que presionamos en Cydia. Instalar Cydia. Y ahora está listo. Se está realizando todo lo que es el proceso de la descarga de esta tienda de aplicaciones. Que va a estar modificando nuestro aburrido iOS. Y estas modificaciones se hacen a través de aplicaciones. Que en el mundo del jailbreak se llaman Twix. Así que vamos a esperar a que termine todo lo que es esta descarga. El proceso obviamente va a tomar el tiempo que dependa de tu conexión a internet. Y cuando termine de instalar. Fíjate que va a ingresar automáticamente a la pantalla de inicio. Sin presionar yo ningún botón. Ya lo envió. Y ahí está listo. Entonces ahora podemos estar abriendo todo lo que es Cydia. Esta es la tienda que vamos a estar instalando los Twix. Así que la vamos a estar ejecutando. Y tenemos que esperar a que todo este proceso ahí abajo en las fuentes termine de cargar. Así que nos armamos de paciencia. Procesa los datos y te va a aparecer este mensaje. Tienes que presionar en actualizar todo. ¿De acuerdo? Así que una vez que lo hayas realizado. Todos estos paquetes. Unos se van a instalar. Otros se van a actualizar. Esto es absolutamente normal. Así que presionas ahora donde dicen. Seguir poniendo en cola. Y es ahora donde vamos a estar instalando algunos temas. Para estar cambiando los iconos en iOS 14. Simplemente de la manera más rápida y sencilla. Lo primero es estar instalando Snowboard. Este es un gestor de temas. Es como una aplicación que administra todos los temas que tú puedes instalar. Presionamos arriba en instalar. Seguir poniendo en cola. Luego vengo acá al buscador. Y vamos a buscar un tema que es gratuito. Que me gusta. Es uno de mis favoritos. Que recibe el nombre de Felicity. Ahí está. Entonces le doy arriba en modificar. Instalar. Y luego le doy allí a confirmar. Y automáticamente empieza a realizar todo este proceso de descarga. E instalación de cada uno de estos paquetes. Y cuando finalice van a aparecer estas letras blancas. Que van pasando más rápido. Porque está haciendo todo este proceso. Y para aplicar los cambios vamos a presionar en reiniciar Springboard. Esto es un reinicio rápido del dispositivo. No es como que se vaya a apagar o encender. Simplemente esperamos allí a que finalice. Y una vez que lo haga. Va a aparecer ahora automáticamente la pantalla de bloqueo. Así que esperamos ahí. Se frizó un rato. Y ahí está. Entonces ahora puedo estar ingresando acá al dispositivo. Y si se dan cuenta aparece todo lo que es una animación de lo que es este gestor de temas. Y como estoy cambiando yo los iconos. Fíjate que tengo que venir acá a la parte de las configuraciones. Ahí está. Configuración. Y vamos a bajar hasta donde aparezca acá lo que es Snowboard. Así que lo buscamos. Y ahí está. Entonces ahora vengo a seleccionar tema. Y ahí estamos. Simplemente presiono ahí en activar. Y luego le doy ahí a aplicar los cambios. Y miren lo que acaba de ocurrir a continuación. Ahí automáticamente cambió todos los iconos. No hay que ir haciéndolo uno a uno. Esta es la magia del jailbreak. Es realmente fabuloso. Ahora. ¿Cómo lo haces para regresar? Normalmente a tu Windows. Presiona allí en Enter para que aparezca el Done. Y ahí está el botón de Quit. Y lo presiona simplemente. Pero si te das cuenta como que no sale nunca. Que lo que hago yo. Dejo presionado el botón de encendido nada más. Espero que la pantalla allí se vaya a negro. No me hago lío con todo esto. Y cuando se va a negro. Desconecto el pendrive. Y vuelvo a encender el computador. Y ahora simplemente espero que esté cargando ahí de manera normal. Ingresa al escritorio. Y ahora mi vida continúa feliz con el jailbreak. Que bueno a mi me parece eso porque lo tengo ahí particionado con todo lo que es Linux. Así que ahora espero que arranque mi sistema operativo. Y no me preocupo más. Ahora si por algún motivo quieres recuperar este pendrive. Cuando tú lo conectes al computador. Te va a pedir formatearlo. No se puede usar. Entonces de qué forma lo puedo yo estar recuperando. Vamos a venir acá al buscador. Y vamos a escribir CMD. Y aparece el símbolo del sistema. Y lo vamos a estar ejecutando como administrador. Y lo que hay que hacer ahora es ingresar al Disk Spark. Que viene a indicarnos todas las particiones que tienen los discos en mi computador. Luego le voy a decir que haga una lista de todos los discos que están ahora mismo en mi equipo. Y obviamente tengo que estar seleccionando el pendrive. En este caso si me doy cuenta aparece acá 14 GB. Disco 1. Así que coloco el 1. Presiono ahí luego en Enter. Y le coloco ahora que me lo esté limpiando. Para poder ocuparlo con total tranquilidad. Y lo que tengo que realizar ahora es estar creando la partición primaria. Para que pueda funcionar todo lo que es este disco nuevamente. Así que una vez que lo tenga ahí listo. Ahora voy a ir al explorador de Windows. Simplemente copiando esos códigos muy simple. Y ahí está el pendrive. Pero si le haces doble clic. Nuevamente te va a pedir formatearlo. Pero si le das en formatear disco. Ahora tienes que hacerlo de la manera habitual. Como lo haces siempre allí. Le vas a estar colocando ahí tú cualquier nombre en particular. Le das a iniciar. Y nuevamente en esta parte. No voy a estar adelantando. Ni poniendo una velocidad más amplia. Es así de sencillo. Date cuenta. 16 GB volaron de inmediato. Y ahora puedo hacer un doble clic e ingresar. Puedo hacer un doble clic. Volver a ingresar. Puedo estar creando una carpeta en su interior. Y ahí me doy cuenta de que todo ha vuelto a la normalidad. A continuación. Te voy a entregar una serie de consejos importantes. Que no te puedes perder. Para que tengas una mejor experiencia con tu Yelp. Como en todo tutorial. Estamos supuestos a que ocurran algunos errores. Y obviamente tengo la parte 1 y parte 2. Para estarlos solucionando todos. Y si es que no te funciona ninguna de estas estrategias. Yo me estaría yendo al plan Z. Eso quiere decir formatear el dispositivo. Y créeme que después de esto. Todos los errores se van a solucionar. Total puedes estar restaurando hoy día mismo. Incluso en iOS 14.2. Y vas a tener el Yelp. Con toda tranquilidad. Y otro que no te puede faltar. Es Tweet Compatible. Este te va a indicar. Antes que instales un Tweet. Si es compatible con tu dispositivo. Y con tu iOS. Y así tienes que estar evitando. Tener ese error. Porque instalaste un Tweet. Que no funciona hoy día en tu equipo. Y para estarlo eliminando. Te voy a dejar este tutorial. De cómo ingresar al modo seguro. Y quitar todo aquello. Y volver allí. A toda calma. Y obviamente un Top 25. No puede faltar. Son los indispensables. Para que luego hacer el Yelp. Todo funcione de maravillas. Es un poco raro. Ver un Top de Tweet. Acá en mi canal. Pero este es uno necesario. Que tienes que tener. Así que ya sabes. Que todos los días. Estoy subiendo contenido. Relacionado con el Yelp. A mi canal. Por eso mismo. Te invito a que te suscribas. Y actives la campanita. Así que. Sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora. El Profe Juan Antonio. Desde Arica Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.